¿Qué tal? Muy buenos días, excelente inicio de semana, quédese con nosotros, hoy estaremos hablando de una pandemia, no la que hemos vivido por COVID-19, sino una que se vive en todo el mundo de salud mental, quédese con nosotros, Levarriaga, Dani Obregón, feliz cumpleaños, te queremos Dani, te queremos. Muchísimas gracias, bueno mi cumpleaños fue el día de ayer. Vea lo que sucedió con dos personas que intentaron entrar a nuestro país con más de dos millones de pesos, los cachos. Saludo a esta hora de la mañana a nuestro compañero Isidro Coro, usted lo sabe, se encuentra desde muy temprano recorriendo las calles de la ciudad, platícanos Isidro, ¿cuál es el reporte a esta hora? Buenos días. Quédense, hemos llegado esta mañana a las inmediaciones de la Basílica. Qué bueno que sigue con nosotros en este inicio de semana. En esta bella mañana, ibas a decir. En esta bella mañana, exactamente. Oigan, habitan. Dani, vienes muy ad hoc con el mes del cáncer de mama, ustedes saben que este mes de octubre es para sensibilizar a todo el mundo sobre este padecimiento y también para decirles que el diagnóstico oportuno es muy importante para lograr combate. Pues la verdad es que hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con muchas personas y, bueno, en lugar de comer o alguna milanesa a la hora de la comida, a muchos solamente les alcanza para unos huevitos revueltos. Así es como las familias se adaptan a la subida de los precios. La salud mental es necesario que sea una prioridad para muchos mexicanos y por eso es importante saber cómo podemos lograr un buen estado mental, cómo podemos identificar si hay algún trastorno presente. Para resolver estas y muchas más dudas se encuentra con nosotros la doctora Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica. Bien, precisamente, ¿cómo podemos tener una buena salud mental? ¿De qué manera la alcanzamos y podemos llegar a tener una vida, digamos, una mejor calidad de vida? Bueno, pues esta pregunta va... ¿De qué manera las personas alrededor de alguien que tiene un trastorno de salud mental los puede acompañar? Es muy bueno. No de semana, gracias por arrancar con nosotros. Oigan, esta noche TV Azteca estrena una serie sobre crimen, así es que no se puede perder el inicio de este gran proyecto. Vamos a ver qué dijeron los miembros de la Lotería del Crimen. Están saliendo desde allá justamente cómo está esta contraofensiva que está lanzando Putin, que justamente ya salió a decir que sí, que todos los ataques que están haciendo en contra de las ciudades más importantes de Ucrania es justamente... Sí, hubo una pausa, sobre todo en la capital de Ucrania, y ahora han retomado los bombardeos y el ataque en este punto. Sí, imágenes terribles, terribles, terribles. En fin, seguimos con noticias internacionales. Aquí les hemos dado... Y van a continuar las manifestaciones, seguramente le vamos a estar dando seguimiento aquí entre nos. Antes de seguirnos, veamos algunas de las respuestas que nos hizo llegar. Y varios artistas tuvieron, pues bueno, varias situaciones. ¿A los 27 años? ¿27 años? ¿Varias situaciones? No, 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 ¿qué te pasa? Aléjalo, aléjalo. No, no, yo sé, pero digo, bueno, son 27 años, así es que muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo todos los días y sobre todo celebrando la vida. Claro que sí, claro que sí. Felicidades, querida Dani. Hay que pedir el deseo, Dani. Oye, sopla de no, sopla de no. El deseo. ¿Ya? Y desaparece Juan. Mucho hecho de aquí entre. Con alegría, Sergio Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué es cierto?